...la 481, la 488, en fin, y creo que faltan algunas más, todas ellas saturadas de exhortos y de resoluciones, de cuya eficacia práctica o inclusive jurídica quedan realmente serias dudas. Una pequeña reflexión, por supuesto, estoy muy de acuerdo con este sentido, porque no es mi comentario acerca de la validez y de la esperanza que tienen los pueblos a través de sus representantes de ver solucionados o agilitados temas de política pública, muchas veces que tienen que ver con el Ejecutivo. No, no se trata de soslayar esa importancia y esos deseos de nuestros representados de agilitar esos trámites. De hecho, como soy un usuario de esas bellas playas, ¿no es cierto?, tanto de General Villamil como de Salinas, estoy totalmente de acuerdo con mi amigo Jimmy de que ese exhorto debe pasar. Sino que, señor Presidente, vamos, corremos el riesgo a este ritmo, con tanta profusión de exhortos y de resoluciones, de asumir una actitud autocomplaciente. Y en vez, aquí se ha hablado de tantas cosas, por ejemplo, de temas importantes de lo que significa la educación superior, y vamos a autocomplacernos exhortando que haya más cupos, en vez de resolver la aprobación de las reformas de la Ley de Educación Superior, en donde se plasme un mecanismo nuevo, diferente, que resuelva de fondo esos problemas que ahora estamos viviendo. Vamos a terminar autocomplacidos, y a lo mejor hasta demagógicamente, exhortando a que suban los precios de la leche, en vez de aprobar la Ley de Producción Agropecuaria y sus respectivas reformas integrales, para evitar a los chulqueros de la leche, compañero Presidente, a los ajiatistas de la papa, de la quinoa, del maíz. Es decir, vamos a dejar de lado los verdaderos instrumentos que tenemos como asambleístas, que es generar leyes, y que es fiscalizar y asumir una actitud al borde de la demagogia, autocomplaciente, como digo, y no sé qué eficacia práctica tengan estos exhortos y estas resoluciones. Nada más que propongo un mecanismo, me parece sensato, señor Presidente, que a través de los jefes de bloc y de bancadas que existan, formular un filtro para que estos exhortos, pues si se está tratando leyes con estos temas, se deriven más bien al agilitar este tipo de leyes, y se filtren esta cantidad de exhortos que van a terminar haciendo un abuso de esto, van a terminar entorpeciendo el valioso tiempo que no tenemos para resolver los problemas sustantivos de la legislación y de la fiscalización. Muchas gracias, señor Presidente.